Bueno, llegó el momento. Preparados, señoras y señores, con el libro de oro de Tatín. Muy bien, muy bien. Vamos a los saludos. Tatín, ¿cómo estás? Bien, y tú aquí en la lucha, contento. Estamos tranquilos. El libro de oro. Me había subido un escalón, pero me bajaron el otro, así que... El libro de oro de Tatín. De Tatín. Bueno... Yo quiero ver el papelito firmado del tío Nobel que te dio ese nombre, que te lo pasó. Te lo voy a traer, eso es herencia mía. Bueno, Tatín, 30 segundos tenemos. Ya, te lo aprendí de memoria. Sí, sí. De memoria. Sí, de memoria, computarizada. Los saludos de memoria, 30 segundos, ya. Ya. Primero, Lucy, que cumplió año ayer. Estuve con ella, la señora. Está en los 70 y pico, pero está muy dura. Lucy, para ti. Teres, Zoraida, Norma, Zoraida, Ani, Margarita, Rosán, Rosita, Iraida, Mili, Connie, Mayita, Nélida, Norma, María, Sacha, Ismari, Armanda, Gualesca, Cambia, papá. ¿Mamá? Mamá, perdón. Juan Chiviri y su esposa de Manuela Pérez, Carmen Aristú, que te mejores, Carmen. Yo, Milby, Riel, Willy Zapata, Sebastián, de seis años, Paola, Pepe Jesús, Iris Aristú, Luz, Figueroa y Gladys. Tiempo, tiempo, Tatín. Mira, nosotros vamos a una pausa, pero Tatín, vienen los perritos por ahí. Los perritos. Tienen que verlos porque vienen a hacer trucos aquí, así que quédate ahí. Este Puerto Rico gana. Estamos en vivo, vamos arriba. Dicen que uno cuenta. Uno cuenta, un perrito, vengo ya.